Buenas, hoy en la clase número 3 vamos a hacer un ejercicio de independencia de manos es decir, la mano izquierda va a ser un patrón diferente al de la mano derecha y vamos a tratar de mantenerlos a los dos juntos en forma simultánea la mano izquierda hace un tumbao que lo vamos a hacer con las notas de Do, Fa y Sol y la mano derecha va a ser el C en Cerro en negras pasamos a corcheas y volvemos a negras octava corcheas negras una pequeña variación lo que hago es Do menor antes del Re antes del Sol antes del Do Do menor antes del Re antes del Sol antes del Do porque no se veía lo que hago es